Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Eibar Me ha costado, me ha costado arrancar, pero bueno, no pasa nada Estamos aquí con la selección de Gales que tenemos un par de partidos totalmente irrelevantes porque estamos ya eliminados Sí, estamos ya eliminados de... bueno, eliminados no, que no nos vamos a clasificar para el mundial Y de hecho vamos a acabar últimos, porque tenemos ahora un partido contra Italia que vamos a perder casi seguro Y después, pues bueno, seguiremos con el Eibar, con el que bueno, se puede decir que comenzamos bien la temporada, ¿no? Una victoria y una derrota, pero a ver, contra el Madrid... a ver, es el Madrid, ¿vale? Tampoco podíamos hacer mucho más Vamos a ver cómo acaba esto, marca... madre mía, 4-1 Ha marcado Bale un gol, pero nos hemos llevado un 4-1 bastante interesante, 3 días de lesión para el N6 Y no solo vamos a no clasificarnos, sino que además vamos a quedar últimos Muy bien, ¿no? Sí, muy bien Muy bien, no sé si me van a echar de la selección de Gales, pero realmente me da igual Si me echan, pues adiós, si no me echan, pues... pues nada, pues no quedo No sé por qué hay 12 entrenamientos libres, la verdad Se lo puede poner a Borja Pero no sé quién es el que falta, quizá un jugador que esté con la selección No sé quién puede ser, da igual Que Borja vaya entrenando y... nosotros seguimos a lo nuestro Vamos a ver cómo va el episodio de hoy, ¿vale? Empezamos un poco más serio, ¿no? En la liga Ya tuvimos el primer partido, que bueno, lo ganamos Y como digo, el segundo es contra Madrid, a ver, no podíamos hacer mucho más De momento, estamos bien, yo creo que estamos bien 3 puntos en 2 partidos, no es mucho, pero... Eh... nos hemos quitado ya a uno de los gordos, ¿no? Ha marcado Davis, ojo, podemos ganar a Irlanda Sería increíble Voy a darle rápido... ¡Hombre, ganamos a Irlanda! Bueno, da igual, porque vamos a acabar últimos igualmente Bueno, ya veremos si seguimos con Gales o no, pero da igual Eh... vale Estáis viendo ahí que el Barça ya ha pinchado Eso es bueno, ¿no? Eso es... la verdad es que es irrelevante totalmente Yo no lucho con el Barça O sí, no sé, a lo mejor el Barça va mal y está luchando por puestos Europa League Pero no lo creo Vamos a estar luchando con equipos como Valencia, Sevilla, Villarreal El Betis incluso, Celta, el Málaga Son los equipos con los que vamos a luchar principalmente por los puestos europeos Eh... tenemos ahora partido contra el Málaga Y vamos a ir con el equipo titular, por supuesto Jugamos en casa Jugamos en casa contra el Málaga Y vamos a ver si somos capaces de ganar Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí, equipo Equipo, ¿cómo lo veis? Equipo, ¿cómo lo veis? ¿Vamos a ganar al Málaga o qué? Estaría bien, ¿eh? Sería bueno ganar al Málaga El Málaga es uno de esos rivales que, bueno Está más o menos a nuestro nivel, ¿no? Marca BB Empezamos ganando Bien, 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 bien Me gusta Me gusta Empata Recio No Bien, Dani García marca Sí, 2 a 1 Bien, vale Recio había salido desde el banquillo Y ha tenido que marcar su gol Vale, no pasa nada más Nope Uf, pensaba que había habido un gol Pero no, ha sido una lesión Lesión de Bebé Parece grave No, no te lesiones, Bebé, tío Bebé Estaba siendo el mejor, tío Sin duda Bebé estaba siendo el mejor, tío Vamos a ir con la calma Vamos a ir con la calma Y vamos a ver ¿Cuánto tiempo es? Dos meses Dos meses Dos meses Es malo Esto es malo, lógicamente Bueno, bueno no es Bueno no es para nada A ver, ¿quién es el extremo suplente Sinui? Tenemos a Nano también por ahí Para ponerlo, quizá Pero Nano es el antero centro No sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé A ver, a ver Vamos a ver el equipo Del equipo titular aquí Del equipo titular ninguno puede jugar de extremo Ninguno que no sea Bebé, lógicamente Es pasar a Inui, tío Pasar a Inui porque Camaraza no va a jugar tampoco de extremo Nano, pues tampoco creáis que va a jugar de extremo De hecho, yo esto lo cambié, ¿no? Bueno, no, dije que con la suplente íbamos a probar así un partido Y otro partido íbamos a probar con Nano de medio centro Y Adrián de extremo Bueno, de momento Inui va a ser el extremo Inui va a ser el extremo Y para la suplente no sé qué vamos a hacer, sinceramente Deberíamos tirar del filial Deberíamos tirar del filial Lo he pensado ya Y eso es lo que vamos a hacer Pero el problema El problema está en que De hecho, no voy a poner a nadie ahí No voy a poner a nadie ahí Voy a dejar que sea el juego el que elija Seguramente va a poner a Inui Pero vamos a dejar que sea el juego el que elija Como digo, vamos a empezar con el tema del filial Que la primera temporada no lo tocamos Y ahora cuando acabe Cuando estemos acabando el mes Le damos Partido ahora contra Valencia Joder, Valencia Valencia es fuerte Estamos bien situados en la liga, eh A pesar de haber perdido, estamos séptimos El Málaga ha jugado Tiene un partido más Y está con los mismos puntos que yo Y el Celta más de lo mismo El Villarreal tiene un punto más El Sporting no es rival, vale El Sporting habrá empezado bien Pero el Sporting no se va a mantener ahí ni de coña Lo vamos a ver, vaya Vamos a ir contra Valencia, venga Y los demás equipos que están luchando conmigo No sé dónde están ahora Es el mismo clasificados Ni sé los puntos que llevan Valencia puede ser uno de esos rivales Como decía antes Contra Valencia me estalla No es un partido fácil No nos vamos a engañar, vale No voy a mentir No es un partido fácil Pero marca a Tielemans, vale Si marca a Tielemans Ya le queremos subir arriba Y se lo cree Se lo cree que podemos ganar Yo al principio no me lo creía demasiado ¿Veis? Marca Nani El Valencia tiene más calidad en el equipo Lógicamente que yo Eso no es ninguna mentira Ni estoy poniendo ninguna excusa Empate a uno Vamos a darlo por bueno Yo creo que vamos a darlo por bueno ¿No? Un empate a uno contra Valencia Yo lo doy por bueno Sextos estamos Vale Bien, ¿no? Se puede decir que estamos bien Estamos por encima del Atlético, ¿eh? Estamos por encima del Atlético ¿Ha perdido dos partidos el Atlético? ¿O ha ganado uno y ha empatado tres? Puede ser, también Borja sube a 76 Vale Pero vamos a ver eso Vamos a interesarnos un poco por el Atlético Simplemente saber si ha perdido dos partidos No, no Ha empatado tres Joder No sé qué es peor No sé qué es peor Si perder dos O empatar tres Bueno Vamos contra el Getafe ahora El equipo titular no está A ver El calendario por qué hace estas cosas, tío Esto está mal hecho, tío Esto en la vida real no pasa Si el equipo juega el martes El partido del domingo se pasa al sábado O el viernes, incluso O al revés Si juega el domingo Este partido no se juega el martes Se juega el miércoles Y no sé si se podría jugar el jueves Pero no No sé, tío Seguro que el Getafe ha tenido más tiempo para descansar Y el Getafe va a poder ir con su equipo titular Y yo, lógicamente, no Porque mi equipo no ha tenido tiempo de descansar Así es el FIFA Perjudicando a la gente desde Desde siempre Toda la vida Siempre Siempre beneficia a la CPU Y nunca beneficia al usuario Al que está jugando Yo no sé por qué lo hacen así, tío La CPU no se te va a quejar, tío Pero los usuarios Los jugadores del FIFA Si se van a quejar a EA, tío No lo entiendo Inui creo que ha sido el que ha jugado antes Pero es que tiene que seguir jugando Porque no tengo más jugadores Vamos contra el Geta Vamos contra el Geta El Getafe Recién ascendido De segunda división Vamos con el equipo suplente Pero vuelvo a recalcar Recién ascendido De segunda división Por si no ha quedado claro Marca buen día Marca buen día Empata Adrián Vale Empata Adrián Y expulsan a Kadir Vale, ya está, ¿no? Está de cara al partido Hemos empatado el partido Han expulsado a un jugador de Getafe Están con uno menos Estamos en casa Es un recién ascendido No sé, ¿qué más queréis que os diga? Marca Inui Marca Inui Y dime que acaba el partido así Por favor No me jodas Sí Sí, 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 sí Había metido un poco ahí el miedo En el Getafe Había metido un poco el miedo ahí Con ese gol de buen día, ¿no? Al principio Hemos ganado con el equipo suplente Ha costado El Getafe Yo creo que estaba con su equipo titular Pero es que lógicamente Yo no he tenido tiempo para descansar Ellos han tenido más Bueno Curioso Curioso Fijaos en marcadores recientes El segundo partido Español 2 Real Madrid 2 Con gol del Madrid en el 83 ¿Qué le pasa al español, tío? Si el español de toda la vida Se deja contra el Madrid Bueno Este año Con Kike Sánchez Flores No se ha dejado, ¿eh? El español fue por el partido Pero históricamente El español es un equipo Que se deja contra el Madrid Y esta vez le ha jodido Le ha jodido bastante Primera aparición de Moreira Sí, efectivamente Ha debutado Moreira Y por lo que veo ahí Ha debutado también Camarasa Sí Sí, 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 sí Lo confirmo Camarasa tiene 79 de media Y Dani García también Pero Dani García Dani García Dani García Yo no lo tocaba Dani García Dani García Es el capitán de este equipo Yo no lo tocaba Deberíamos hacer el cambio Pero Dani García Es el capitán, tío Es el capitán de Leibar Yo no lo cambiaría de momento Vamos a esperar un poco Si Camarasa sube a 80 Que va a subir en cualquier momento Porque está entrenando Pues ya haremos el cambio Inui está cansado Bastante cansado Galvez también Porque Galvez Cuando juega el equipo titular Sale desde el banquillo No me preguntéis por qué Partido contra Betis Pues no sé A ver, estamos bien colocados En la liga Estamos bien colocados Y estamos sacando Nuestros partidos adelante Estamos quintos Estamos en una buena posición El Sporting sigue ganando El Sporting va a bajar En algún momento de ahí ¿O qué? ¿Y el Madrid, tío? Una victoria Dos empates Dos derrotas ¿Pero qué dices? Que llevó más goles Que el Madrid Que llevó más goles Que el Madrid Pero ¿Qué le pasa al Madrid? Llevó más goles Y he encajado menos Llevó más puntos Lógicamente Más victorias ¿Qué le pasa al Madrid? Se están cargando al Madrid Bueno, Getafe y Rayo Dos recién ascendidos Se van para segunda Y el Zaragoza Bueno, el Zaragoza Está ahí de momento De momento se está salvando Vamos a seguir Tenemos el partido Contra Betis Como decía antes Esto lo hemos probado Adrián ha marcado Inui ha marcado Pero Borja Y Nacho Y Nacho Y Nano No han funcionado Quizá debería cambiar a Nano A ver Hemos probado un partido así Vamos a probar un partido De otra forma No va a jugar ahora El equipo suplente Pero Va a jugar en cualquier momento Si no, ahora va a ser Un poco más tarde Pero bueno Partida contra Betis A ver Vamos con el equipo titular Debería estar disponible Casi todo Y digo casi todo Porque lógicamente Bebe está lesionado Inui sigue ahí Tocadillo Inui sigue tocadillo Día 23 Aún podemos Podemos llegar Incluso al 30 Podemos llegar incluso Al partido contra el Deportivo Y ahí ponerlo De los ojeadores Vale, vamos con el equipo titular Y A ver, a ver, a ver Cómo sale este partido El Betis Le ha sacado un empate Al Madrid Y al Valencia Joder Con el Betis ¿No? Braith Waite Y Sanabria Tiene una delantera Bastante buena No lo vamos a negar Y el otro Rubén Castro Tiene una delantera Que flipas El Betis Lo digo en serio Tiene una delantera Que flipas Pero de momento De momento No marcan Zozulia Zozulia Es el jugador este Con el que Madre mía La que se lió con Zozulia Minuto 80 Va a acabar esto Empate a cero Gol de Pedro León Sí Sí Claro que sí Joder Me he ido a tomar por culo Joder Qué golazo Bueno, golazo No he visto el gol Pero Golazo en el sentido De que es un gol importante ¿No? En el 90 No me lo esperaba para nada Esperaba ya un 0-0 Pero no Pedro León ha aparecido Menos mal que ha sido Pedro León Y no ha sido Rubén Castro O algún jugador del Betis Menos mal Pues joder Pedro León Y seguimos ganando Seguimos ganando Seguimos consiguiendo puntos Y seguimos en la parte alta De la tabla Estamos tan solo a 3 del Barça Ojo, cuidado Estamos a 3 del Barça Estamos terceros Cuartos Si el Valencia gana su partido Pero No sabemos si va a ganar En este momento Somos terceros Oye No está nada mal No está nada mal Estamos empezando Hemos empezado bien la liga ¿Vale? Llevamos 4 victorias El empate contra el Valencia Y la lógica derrota Contra el Madrid Poco a poco Estamos plantando cara Estamos plantando cara Estamos tan solo En la segunda temporada Y ya estáis viendo que Estamos sacando bastantes partidos Adelante Sin problemas Vamos a detener esto Lo vamos a poner El día 29 Y no el 30 Va a ser mejor Ponerlo el día 29 Vale Vamos a mandar A los ojeadores ahora Pero antes Vamos a ver esto De la selección Galesa Sinceramente No conozco Yo mucho A los jugadores Gales Robson Cano Este fue el que se la sacó En el mundial Vale Pero tenemos ahí A Coteril Con 71 de media Debería convocar Debería convocarlo ¿Verdad? Sí, yo creo que sí Robson Cano Mira, fuiste muy bueno Pero Pero no te veo sitio Robson Cano No te veo sitio Tenemos que poner ahí también A Edwards No, yo creo que ya Así, bueno Steve Morrison ¿Eres joven? No, 34 años Porque este es el Selección ¿Por qué está este jugador En la selección? No tengo ni idea Vamos a convocar A Lawrence Y vamos a convocar A Robson Cano Porque yo a estos Delanteros aquí abajo No los había visto Este es 67 de media Lo podemos cambiar Por Robson Cano Y Ya está También puede jugar Como delantero Tenemos 4 delanteros centros Bale teniendo en cuenta Que también juega Delanteros centros Son 5 Podríamos quitar a uno Pero Robson Cano Cuando también puede jugar De medio centro Lo vamos a dejar ahí Y realmente no me voy a tocar Mucho más Porque no conozco A los jugadores Es que ales es demasiado Y ahora Vamos a hacer Lo de los ojeadores Tenemos 20 millones Tenemos que guardar algo Para fichar a Borja ¿Vale? Así que Vamos a mandar algunos Este es bueno 4 de experiencia 5 de criterio Y el último Vamos a ver que hay 5-3 5-3 Venga Vamos a comprar este también Bueno Vamos a comprar Vamos a fichar A este ojeador también Lo vamos a mandar A España 6 meses Sí 6 meses Este que es francés Lo vamos a mandar A Francia Que en Francia Está saliendo mucho Mucho talento Últimamente Hay mucho talento joven En Francia No es una mentira No me lo estoy inventando Y Otro país Donde está saliendo Mucho talento joven Ahora Pues no sé deciros No sé deciros Ninguno Podríamos mandarlo A No sé No sé No sé Vamos a echarle un ojo así Un ojo así Por encima Vamos a ver si conseguimos Estamos en el Eibar Vamos a intentar Estaba pensando Para traer un ganantero Así Que encaje Vamos a mandarlo a Polonia Si ¿Por qué a Polonia? Pues a ver si me trae Un Levanuski A ver si me trae Un Robert Lewandowski ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por probar Pues no perdemos nada Mandamos a los ojeadores Y Ya Ya iremos Cogiendo jugadores en filial Porque nos hacen falta Por ejemplo ahora Con la lesión de BB Nos hemos quedado sin nada No tenemos aún Sustituto Para BB Jugadores con compromisos internacionales Lleva todo Todo el episodio Esto del objetivo Estoy por debajo del objetivo ¿Por debajo de qué objetivo? No sé No lo sé Mejora un jugador de la cantera En al menos 5 puntos generales Sacado en 5 partidos Con parte del 11 inicial O sea, el banquillo Esto Esto debería cumplirlo ¿No? Vale, bueno, bueno Ya hemos mandado lo de la cantera Ya hemos empezado lo de la cantera Así que ya lo cumpliremos Esto Tenemos de plazo 3 temporadas Aumenta los abonados de temporada En al menos un 10% De la capacidad del estadio En un plazo de 3 temporadas Lo hemos aumentado ya En un 30% ¿Ese 30% Es un 30% De los abonados del estadio? No, un 30% De la capacidad del estadio ¿O es un 30% De ese 10%? No sé si me seguís ¿Es un 30% De que ya tenemos Un 20% De De Por encima de lo que piden? ¿O es un 30% De ese 10% Que hace falta? Gran pregunta Que de momento No tienes respuesta Yo diría Yo diría que es un 30% De ese 10% Que hace falta Porque si no Nos lo habrían dado Ya como cumplido Reduce el salario De los jugadores 50.000 por semana Yo no sé cómo voy a cumplir esto Yo no sé qué jugador Va a estar dispuesto A bajarse el sueldo Igual si alguno Baja de media Lo puede intentar Pero si no Es imposible Llega 16 avos De la copa Esto se ha cumplido Y acaba en un puesto De la liga europea Es el otro objetivo No sé por qué pone Que estoy por debajo De los objetivos Y ahora mismo Estoy cuarto en liga Cuarto Que eso podría decir Que estoy tercero Porque el Sporting Tiene un partido más Bueno Tenemos el partido Contra el Depor Y después hay Parón Sí Después hay Parón Así que vamos a ir Con el equipo titular Claro que sí Y intentar ganar Y seguir con la racha Estamos en buena racha Estamos en buena racha Hemos comenzado bien la liga 4 victorias en 6 partidos Un empate Una derrota solo Y esta puede ser La quinta Puede ser la quinta victoria O no Pedro León Pedro León Pedro León Me falló sin pegar Tiene minuto a uno Pedro León Pedro Pedro Pedrito Pedro 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 Antes te la ha sacado Con el Betis Marcando en el 90 Pero no me puedes fallar Ahora un penal Tiene minuto a uno Marca Dani García Capitán del equipo Ya lo decía Dani Dani tiene que seguir ahí Tiene que seguir Tiene que seguir Estamos ganando Queda poco tiempo Estamos ganando Seguimos ganando El Depor No va a marcar Y ganamos Otro partido más Quinto partido Ganado En esta liga Seguimos en la cabeza Seguimos en la cabeza Mínimo terceros Mínimo terceros Segundos Toma Segundos Segundos porque el Villarreal No ha jugado Es la única razón por la que estamos segundos ¿Vale? Pero estamos segundos Tío ¿Estamos segundos? ¿Sí o no? Sí Ya está tío No hace falta más Camarasa sigue a lo suyo Camarasa A ver No sé Dejadme en comentarios vuestra opinión Pero seguramente lo voy a cambiar por Dani García No sé en qué momento Cuando suba a 80 seguramente Pero ahora mismo es que no me gusta tío ¿Cómo? Inui Llevan 4 o 5 partidos seguidos de titular Y me está diciendo Que te quieres ir por falta de minutos Yo estoy flipando Y Galvez igual Galvez Si sales casi todos los partidos desde el banquillo ¿Qué más quieres? Yo flipo con algunas cosas tío ¿Y cuántos partidos lleva Inui jugando de seguidos? Desde que se ha lesionado Bebé ¿En qué partido se ha lesionado Bebé? ¿En el primero? Creo que Bebé se ha lesionado en el primer partido ¿No? Vamos a verlo Creo que Bebé se ha lesionado en este partido contra Málaga Pues lleva Lleva Inui jugando Este partido contra Málaga Cuando ha salido desde el banquillo Contra Valencia Contra Getafe Contra el Betis Y contra el Depor Cuatro partidos y medio Bueno y medio no Porque ha salido en el 90 creo De hecho no sé si ha salido en el 90 Pero cuatro partidos Cuatro partidos seguidos jugando de titular Y me está diciendo que se quiere ir por falta de minutos Este juego es que no hay quien lo entienda tío Es que este juego no hay quien lo entienda El Villarreal ha ganado el Madrid Pero tío que estáis hundiendo al Madrid ¿Qué es esto tío? Que están hundiendo al Madrid Y el Sporting sigue ahí arriba tío El Sporting sigue ahí arriba Bueno A mi me da igual A mi me da igual Pues si el Sporting va a ser nuestro rival Pues que sea nuestro rival También lo va a hacer el Madrid Por lo que veo El Madrid va a luchar por Europa League Si sigue así Si sigue así va a luchar por Europa League Incluso por Por menos En fin Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos Sabéis que podéis dejar un like Si es así Y todo eso Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Por cierto Espero que no os haya escuchado mucho la lluvia Está cayendo una Madre mía